Los otros, pese a ser la película más cara que he dirigido, yo insisto en que es mi película más intimista. Es una película de susurros, con muy pocos personajes, una sola localización. Y para mí la gran recompensa de la película sería que la gente que vuelve a verla otra vez pueda encontrar nuevas cosas, que todo no radique en el final de la historia, que en cualquier caso no os voy a contar, pero que en la revisión se puedan encontrar nuevos elementos escondidos en la oscuridad de esa casa.